El director de la Comisión Nacional de Libros de Texto, Antonio Mesa Estrada, dijo que los libros vendrán a fortalecer el trabajo de los maestros y serán la guía y acompañamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Ahí estamos hablando de 176 millones que cubren preescolar, primaria, secundaria y también los servicios de telesecundaria, de braille para videntes, macrotipo y los libros en lenguas indígenas. Para el ciclo escolar 2019-2020, que está por iniciar el próximo 26 de agosto, no hay cambios en el nombre de materias. Sin embargo, se trabaja para realizar los cambios para el siguiente periodo escolar. En este año, el libro de geografía de sexto grado está hecho de tal manera que pueda tener una duración de por lo menos tres años. Sí, este año tenemos un libro nuevo que es el de geografía de sexto, que está hecho para que dure varios años y además que tiene aplicaciones digitales. Por otra parte, los libros de los estados se actualizaron y se restablecen los libros y los materiales educativos para la enseñanza de la historia y de formación cívica y ética para primer, segundo y secundaria. Dentro de los libros que han sido editados, 32 son en lenguas originarias. En Veracruz fueron consideradas 16 lenguas. En la entidad veracruzana, los libros serán distribuidos en 17 mil instituciones educativas. En la Cámara, Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa. A nivel secundaria, hay problemas para cubrir 1.500 horas con maestro. El tema tiene que resolverse con la ley de secundaria, según se dijo, y lo que se busca es regularizar para que administrativamente el maestro cobre lo que en realidad está elaborando. A partir de que ya quede establecida la ley de secundarias, tendríamos una asignación. Recuérdense que había horas de taller, por eso hago mención de técnicas que desaparecían. Y con ello, ahorita estamos replanteando cómo va a quedar esta situación. El tema...